Bueno, muy buenos días, estimados participantes. Iniciamos en la mañana de hoy, y tomaré una parte del mediodía, con la materia u unidad curricular Derecho Procesal 2, perteneciente a la carrera de Derecho de la UDEFA, Universidad de Falcón, en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación Superior y Deporado, y en sí. Entramos ya con la unidad número tres, correspondiente a la sentencia, los recursos, y el poder cautelar. Antes de entrar la sentencia, ustedes van a encontrar que el procesal, dentro de sus tres etapas que tiene el proceso, el procedimiento unidario, la instrucción de la causa, la de la introducción de la causa, la instrucción de la causa, y la decisión de la causa. De la introducción saltamos a la decisión, porque la instrucción de la causa es precisamente el lapso probatorio, y el lapso probatorio, como ustedes ven, sumate y aparte, de Derecho Probatorio, en la cual comienzan desde el artículo 398, casi que hasta el 508, con el sistema probatorio en el Derecho Venezolano, donde prácticamente es gran parte del libro segundo del CPC. Así que, no me corresponde a mí el Derecho Probatorio, sin embargo, uno, pues, sencillamente tiene que tocar algo del sistema probatorio, porque cuando, con esto de la sentencia, bueno, uno de los requisitos, precisamente la misma, como lo es la motivación de derecho y los argumentos jurídicos que el juez toma cuando va a contar la sentencia, pues, está la valoración de las pruebas que corresponde, precisamente, al lapso probatorio. Bien. En la lámina, tenemos lo que es sentencia, concepto, requisito y clasificación de la sentencia, pero primeramente, ¿qué es la sentencia? Ya aquí entramos a lo que es el trabajo del órgano jurisdiccional, del juez como representante del Estado ante las partes para decidir de acuerdo con la pretensión indicada en la demanda o la negación de esa pretensión indicada en la demanda una vez que haya transcurrido todo el proceso. Entonces, el proceso, y en este caso, el procedimiento ordinario arranca con la demanda y termina con la sentencia. Entonces, en la sentencia es donde el juez va a hacer ese estudio de todo lo que ocurrió en el juicio. Para la final, siguiendo unos requisitos del 243, ir dictando la sentencia de acuerdo a lo que está en el expediente. Hay un principio fundamental, que es el deber del juez, el trabajo del juez, y el juez debe decidir de acuerdo a lo legado y probado en alto, eso lo establece el 12 del código de procedimiento civil, y dentro de lo que es la propia judía efectiva, dentro de lo que es el debido proceso, y dentro de lo que es el fin del proceso, es sencillamente la administración de justicia, al obtener la justicia, por bien, ese es el trabajo que hace el juez cuando una vez se sustancie y se desarrolle en todo el proceso. Por eso tenemos aquí en la definición de la sentencia y el principal objetivo de la jurisdicción judicial, pues, es la administración de justicia, y sencillamente con la administración de justicia, es donde se dice la sentencia a los fines de resolver los conflictos, de restablecer el marco legal, y de esa manera darle el orden a la sociedad, que es precisamente lo que persigue la aplicación del orden jurídico. Pero una definición aquí, sencilla tomada de la doctrina, y sobre todo autores como Rengen Romberg, como José Ángel Balzani, en fin, Ricardo Enrique Larroche, y todos estos procesaristas que tenemos aquí en Venezuela, mandato unídico individual y concreto, creado por el juez mediante el proceso en el cual se acoso, se rechaza la pretensión que se hace valor en la demanda, porque es que la sentencia no solamente vale la pretensión, también la pretensión puede ser rechazada. falla muchas veces en los documentos fundamentales que se presentaron a la demanda, no se probó como tenía que probarse, y la otra parte pues presentó argumentos en el cual convencieron al juez y se llevó a cabo dentro del proceso que esa pretensión pues no tenía razón de ser o interpuesta en esa demanda. Entonces, ¿qué es lo que se dicta en la sentencia? Se les dicta en el resultado de la pretensión, sea que se declare a favor o sea que se declare inundar. En el proceso civil, la pretensión se declara de tres maneras, con lugar, parcialmente, con lugar y sin lugar. Así es como se declara la pretensión en el proceso civil, en el momento del juez dictar su dispositivo, de esas tres maneras, con lugar, parcialmente con lugar y sin lugar. Entonces, entramos en el dos cuarenta y tres a los requisitos de la sentencia. Este es el trabajo de esto. Así como el demandante en el momento de la demanda tiene que seguir la demanda de acuerdo a los requisitos del tres cuarenta, el juez en la sentencia de acuerdo al dos cuarenta y tres igualmente tiene que establecer los requisitos que y aquí es donde se derivan las partes de la sentencia. Por eso la sentencia tiene tres partes, narrativa, motivo y dispositiva. Ellas se encuentran entre los tres requisitos, por lo menos. Si de aquí los participantes, con su código de procedimiento civil, bueno, uno porque en realidad utilizaba su físico, ahora con la tecnología pues utiliza el digital del código de procedimiento civil. Pero la parte de la sentencia va a corresponder. Los tres primeros numerales del dos cuarenta y tres en la llamada parte narrativa. ¿Por qué la llamada parte narrativa? Porque ahí se hace un resumen, un extracto de lo ocurrido en el juicio. Primero, se indica el tribunal que va a dictar la sentencia. Juzgado, primero, de primera instancia en lo civil de la disposición judicial del Estado. Se identifican las partes y sus apoderados. Demandante fulano de tal, apoderado fulano de tal. Demandado fulano de tal, apoderado fulano de tal. Y se indica también la pretensión, el motivo de la demanda que fue, vamos a suponer, un cumplimiento en contrato. Y viene el tercer ratifico, una síntesis clara, precisa, racónica, en los términos en que ha quedado planteada la controversia. Sin transcribir en ella autos del proceso que constriden el auto. Es decir, perdón, actos del proceso que confiere acto. ¿Qué significa este requisito? Que generalmente lo que se hace es un resumen de todo lo ocurrido en el juicio. Desde que se interpuso la demanda, cuando fue admitida, cuando fue citada, si hubo cuestiones previas, cómo se resolvieron, si no hubo cuestiones previas, sino directamente se contestó en la demanda. Más o menos un resumen que contestó la demanda, la apertura del lapso probatorio, promoción de pruebas, admisión de pruebas, la evacuación, las pruebas que se evacuaron, las que se llevaron a cabo en el juicio, fecha de informe y observaciones lo mismo. Es un edilo que mayormente se dice en este tercer requisito. Por eso es que hay contemplada llamada parte narrativa, porque se narra lo que ocurrió en el proceso, desde la indicación del tribunal hasta lo ocurrido en el juicio. Viene el artículo, el número 4, los motivos de hecho y de derecho a la decisión. Aquí es la llamada parte motiva y este es el trabajo del juez. Aquí es donde el juez utilizando su poder jurisdiccional por estar investido de jurisdicción, por ser el juez el garante de la legalidad que se aplique en marco legal, como debe ser acompañado muchas veces de criterios doctrinarios y jurisprudenciales, le da el sentido a la validez y a la valoración de todo lo ocurrido en el juicio. Cómo se valora la demanda, la contestación, los medios de prueba siguiendo el sistema probatorio, sea el de la tarifa legal, sea el sistema equitativo, donde se aplica la sana crítica, la máxima de experiencia. Es decir, el juez hace verdaderamente el estudio jurídico, procedimental, jurisprudencial y hasta doctrinario de cuál va a ser la decisión a salir. Por eso, el juez cuando analiza la demanda, revisa sus documentos fundamentales y están probando esa pretensión de la demanda y además las pruebas que van a hacer que esa pretensión sea verdadera. Igualmente sucede con la contestación de la demanda, ¿para qué? Para que utilizando la máxima de experiencia, la sana crítica, valore y le dé eficacia probatoria, lo que se merece la eficacia probatoria, deseche lo que no corresponde con la ley y la justicia en cuanto a lo que se argumentó, para que de esa manera indique si se decide con lugar o se decide sin lugar. Entonces, una vez que cumple eso, nos vamos al numeral cinco, la decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensa opuestas, sin que en ningún caso pueda absorberse la instancia. El juez una vez que revisa la pretensión, que revisa la excepción, que articule lo argumentado y lo aprobado, él va a decidir si esa pretensión es validera o es validera la excepción. Lo único que él no puede jamás decir es una sentencia que absuelve la instancia. Eso no lo puede decir jamás, porque ahí es un motivo para prácticamente anular esa sentencia. Entonces, lo que al final va a decir es revisando lo uno, revisando lo otro, es si la pretensión es con lugar, parcialmente con lugar o sin lugar. Eso es lo que va a terminar diciendo el juez. Una vez, haberle hecho todo ese estudio y la determinación de la cosa u objeto sobre el cual recae la decisión. Bueno, si es con lugar, depende la decisión, si una pretensión de condena, un pago de dinero, si es declarativa, declarando un derecho, o si es constitutiva, constituyendo una nueva situación jurídica. Entonces, todo depende como usted lo haya pedido, si la declaran con lugar. Si la declaran sin lugar, pues sencillamente pagó la deuda, no se declaró el derecho, o se cumplió con la obligación. Eso, eso sencillamente es lo que puede ocurrir en la sentencia, pero todo eso, rey, haciéndole el estudio de todo lo que ocurrió dentro del proceso. Pues bien, precisamente, de acuerdo con esa pretensión, pues es donde sale el tipo de sentencia. Porque la sentencia definitiva es la que da por finalizado el estudio. Esta es la sentencia definitiva, la que sale en primera instancia y la que es objeto de revisión a través de los recursos, recursos ordinables sobre todo de aplicación. Las interlocutorias son aquellas sentencias que resuelven ciertos asuntos que se presentan en el expediente. Por lo menos la negación de unas pruebas. La negación de la demanda. ¿Ve? Entonces, cuando se presenta, si causan gravamen irreparable, se oye en apelación. Si, en más, se puede oír la apelación hasta en ambos efectos, pero mayormente la interlocutoria se oye en un solo efecto. Y está la sentencia definitiva, la definitivamente firme, ya que ha agotado su recurso y se va a la ejecución de la venta. Que es lo que veremos en el tercer encuentro sincónico. Están, bueno, aquí aparece absoluto y condenatorio. Ya esto tiene que ver con el proceso penal, porque el proceso penal habla de condena y absolvo. En el proceso civil es con lugar, parcialmente con lugar y sin lugar. De primera y segunda instancia, bueno, de acuerdo al tribunal, que la dictó la primera instancia, pues generalmente dicta la de procedimiento binario. La de la segunda instancia es la sentencia que más que todo se revisa a la posibilidad. Que es donde se ejerce generalmente el recurso de apelación. Y la de la exposición, pues son aquellas sentencias que por lo general vuelven a que se practique de nuevo la por lo menos hay veces cuando no se lleva a cabo la citación de la manera correcta, se puede recorrer la causa que se cumpla la citación. Porque ese es un acto esencial del proceso. Y todos aquellos actos esenciales del proceso que no se cumplen como es, son objetos a que puedan ser llevados a cabo a la reposición y al estado donde se produjo la infracción de la no realización del acto en el momento de él. Bueno, y otra forma de terminar el juicio, además de la sentencia, aquí es donde jugamos nosotros mucho los abogados, con la otra parte, es los llamados rellus, que se hacen dentro del proceso. Los típicos está la conciliación y la transacción. Y para realizar eso, pues ambas partes tienen que están de acuerdo, presentan su respectivo escrito hasta el tribunal y el tribunal homologa la decisión basándolo en cosas jugadas. Pero hay tres momentos de terminación del proceso producidos por las partes en las cuales dos de ellos se producen en forma unilateral. Y uno es prácticamente la desatención al expediente, que yo lo llamo como el castigo al abogado o a la parte por no impulsar el expediente, que es la llamada perección. En la primera, en que acude en ambas partes, la transacción o la conciliación, eso se necesita naturalmente que esos acuerdos sean unánimes por ellos, tienen que haber capacidad para realizarlo, y naturalmente ambas partes pues lo firman en ese mismo momento la transacción o la conciliación. El juez lo homologa y queda como sentencia firme. El desistimiento y el convenimiento lo hace la parte. La primera, el demandante, la segunda, el demandado. El desistimiento es sencillamente retirar la demanda y el procedimiento. Desisto de la demanda y del procedimiento. en ese momento. Si ese desistimiento se produce antes de la contestación, no pasa nada. Pero si se produce con la contestación, tienen que aceptarlo al demandado para que el desistimiento se pueda. Se notifica al demandado. Se notifica al demandado. Y el último, el convenimiento, es la aceptación. En esta forma de terminar lo con dicho, bueno, las dos primeras, la conciliación y la transacción, pues eso lo hacen las partes de un acuerdo. Se elevan el convenio, la transacción o la conciliación en presencia del juez. El juez lo coloca, y de esta manera queda en sentencia basada en autoridad de cosas juzgadas. ¿Se fue otra vez? No, pero, 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 yo le dije que va a leer, porque le están hablando a que ordenes. En sentencia basada en autoridad de cosas juzgadas. Bien. En cuanto al desistimiento y el convenimiento este acto si es un acto que lo realiza cada una de las partes. El primero, el desistimiento lo hace el demandante y el segundo, el convenimiento lo hace el demandante. En el primero, si desiste el demandante de la demanda, si desiste el demandante de la demanda, tanto de la demanda como del procedimiento, entramos con los recursos. Y los recursos, sencillamente, son los mecanismos que utilizamos ya las partes para ejercer la revisión de las sentencias. Las sentencias, dentro de su normativa, tienen acciones por las cuales ellas son revisadas. Revisables en una segunda instancia, por eso las sentencias, segunda instancia, son las sentencias donde se dicta la revisión de la sentencia y tenemos a nivel de recursos extraordinarios de casación y de invalidación donde precisamente se anulan las sentencias y se dicta una sentencia o se puede ratificar esa sentencia de primera instancia. generalmente los recursos, pues, lo que persiguen es que la sentencia haya cumplido con todos sus reciclitos y se establezca la legalidad del Estado de Derecho, es decir, la norma jurídica sea lo que impere dentro del desarrollo del proceso. Eso es lo que generalmente persigue la sentencia. y los recursos lo que hacen es que pueden ratificar esa legalidad como puede también dictarse una nueva sentencia en la cual sea más justa, legal, equitativa que esa primera sentencia que se dictó y por el cual, pues, el Estado de Derecho no quedó totalmente satisfecho. tenemos que hay dos formas por el cual se interponen los recursos. Tenemos los ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios son las que se apelan en todas las, en todas las segundas instancias en Venezuela. En la cual tenemos el recurso de apelación que generalmente se interpone ante el juzgado de segunda instancia y tiene su procedimiento en segunda instancia. Y el recurso de hecho y de reabocatoria que es un recurso excepcional cuando el de primera instancia oye la apelación en un solo efecto o sencillamente niega, niega oír la apelación. Entonces, ante esa negación, la parte que necesita que le revisen la sentencia tiene lo que llama el recurso hecho para intentar que su apelación sea oída. Y tenemos el recurso extraordinario que, como su nombre lo indica, es un recurso excepcional que se interpone ante el Tribunal Supremo de Justicia en su sala respectiva, en este caso la sala de casación civil, el recurso de casación que tiene naturalmente sus requisitos de admisión, formalización sobre qué se interpone este recurso, porque este recurso no se puede interponer sobre cualquier punto, sino que tiene unos ítems muy bien especificados por razones de procedimiento y por buena aplicación de la ley. Cuando ese recurso se interpone por esa vía, hay que hacer la formalización. La formalización es el escrito que hace el recurrente, en este caso, en su interpone el recurso, que tiene que cumplir estrictamente los cuatro requisitos del 317, para que ese recurso sea decidido por la sala respectiva. Y está el recurso de invalidación, que es un recurso extraordinario excepcional, siempre que se produzcan unas causas taxativas en el 327 del Código de Procedimiento Civil, para que la tendencia dictada en la primera instancia revisable en apelación y quede firme, pueda de nuevo volverse a dictar. Esta es una excepción dentro de los recursos extraordinarios, porque para que se lleve a cabo ese recurso de validación, ya la sentencia quedó firme. Pero se presentaron unas circunstancias, pero en un tiempo perentónico, porque eso sí, la ley establece en qué tiempo que se puede interponer ese recurso, por el cual se puede obtener la anulidad de esa sentencia firme, y dictar una buena sentencia. Es más, esa nueva sentencia puede ser hasta apelable, y puede tener incluso hasta casación, siempre y cuando la cantidad local. Entonces, este es el mecanismo logro. Ya por lo menos, este, en sentencia, en jurisprudencia, los requisitos de la casación no van a ser tan exigidos, que a los cinco años de ejercicio, este, el tener este, el tener título universitario de abogado, profesor universitario, con experiencia, esa cuestión. No, ya el recurso se está dejando, que se interponga incluso a a un recién grabado, pero para un tiempo que duran muchas veces los juicios, tanto en primer, en set o distancia, pues los cinco años prácticamente se le ocurren. Para ejercer el recurso de casación, sí tiene que inscribirse ante la sala de casación respectiva, la sala de casación civil del Tribunal Supremo de Justicia, uno le dan un número, por lo menos mi número, es el número trescientos cuarenta y ocho, como que es, por cierto, por ahí no tengo hasta el pobre carnecito, ya está todo burroso, trescientos cuarenta y ocho, como de cuarenta y dos cuarenta y ocho, ese es el número que tengo, eh, para ejercer ante el TSEUNA, pero ya el tiempo, los cinco años, ya se está exigiendo, y hay más, cuando tengamos la nueva reforma del Código de Procedimiento Civil, pues ya este requisito no se va a exigir. Eso sencillamente, una formalidad, claro, dentro del Estado Federal de Derecho, que mayormente se manejaba en las constituciones anteriores, ahora tenemos un Estado Social de Derecho, y por lo tanto, pues, este, esa formalidad ya queda en un segundo plano. Bien, y por último, tenemos entonces lo que es el poder cautelar. El poder cautelar prácticamente es donde se encuentran las medidas. Las medidas que son utilizadas como mecanismo de prevención y de presión que puede utilizar la parte solicitante, mayormente, eso se pide en la demanda, para garantizar el resultado del juicio. Y estas medidas van a operar de acuerdo al tipo de pretensión que este se da. Por un lado, como lo digo aquí en la definición web, para asegurar por la parte vencida que el proceso, el pago en las resultas, producirse la ejecución de la sentencia. Estas medidas mayormente tienen, este, como lo establece el 585 y el 588, son de que estaba primero por el juez cuando existen dos supuestos esenciales. El bono for injurir el riesgo que se llama establecido y el periclo inmoral que ese riesgo esté establecido en la ley. Porque si la demanda o lo que se pide para la medida no cumple con estos requisitos, pues el juez es muy difícil que la declaren. Ellas, por lo general, comprenden tres medidas que son las indicadas. El embargo, que solamente se aplica para bienes muebles, la prohibición de enajenar y clave para los inmuebles, y el secuestro para ciertos bienes determinados, sobre todo, uno de los juicios muy típicos, que se aplica el secuestro en los juicios de particiones. En los juicios de particiones, por lo general, las partes, tanto demandantes que mandados, son dueños del bien, y garantizan que al que es el dueño se le aplique el secuestro. Este procedimiento de las medidas, generalmente, es un procedimiento que, cuando se decreta, se lleva a cabo la apertura del cuaderno de medidas, se lleva un cuaderno separado. Este procedimiento, por lo general, se lleva a cabo en otro tribunal, que es precisamente los tribunales de ejecutor de medidas. Al ser decretado, se envía el cuaderno de medidas a ese tribunal, y en ese tribunal es donde se va a llevar a cabo el procedimiento. Primeramente, si se opone a la medida, el juez abre una articulación probatoria de ocho días, y al décimo día decide si la medida continúa o se suspende la medida, porque las medidas también pueden ser suspendidas. Y también lo importante de la medida es que la medida, cuando termina el juicio, de acuerdo a la obligación, si es una obligación de dar, que son las que tienen como característica el pago de dinero, pues ahí se lleva a cabo el procedimiento, que es lo que iremos a ver en la próxima unidad. En las obligaciones, sobre todo de hacer que la transmisión del derecho a propiedad, mayormente se coloca el auto de la medida en el respectiva nota marginal de el libro donde se encuentra el tiempo. Eso es generalmente lo que se hace. Y sobre todo, este, cuando se ratifica o se levanta la medida, es sencillamente cuando viene la apertura del cuaderno. Porque, ¿qué es lo que sucede? Normalmente, la medida se pide en la demanda, pero ello no opta a que usted la pida más adelante, porque la norma establece que la medida puede ser pedida en cualquier estado y grado de suceso. Puede ser pedida la medida. Entonces, en ese momento, la parte contraria tiene tres medidas. Una vez que se le notifica el decreto de la medida para hacer o no la oposición. Si hace la oposición, se abre un pequeño procedimiento en la cual el juez tiene que decidir ratificándolo la medida. Si no se opone, entonces el juez ratifica la medida y ella, si es una medida de embargo, se va al juez ejecutor de medidas. Si es una medida de prohibición violencia general o de secuestro, entonces se dicta la transmisión de nota marginal para que se vaya a el registro respectivo y el bien queda enajenado. El bien queda impedido de poder realizar actuaciones sobre ese. Eso es lo que sucede en la medida. La medida tiene que surgir el juicio principal. De lo contrario, la medida no es viable porque ella asegura el resultado del juicio y que la ejecución de sentencia se lleve como debe.